Hola, bienvenidos a, y ahora ya lo sabes, en el video de hoy hablaremos de ceremonias matrimoniales guiño-guiño entre las mujeres y los dioses de la antigüedad. Con esta unión esperaban tener como resultado algún rédito divino, principalmente fomentar la cosecha. En muchos pueblos de la antigüedad había ceremonias de matrimonio con los dioses, en las cuales una mujer era elegida como esposa de Dios, y era entregada a él para que se uniera y así quedara asegurada la fertilidad de la tierra y el bienestar general. Haría que tener mucha fe para esperar la llegada de un dios. Como era de costumbre, la mujer terminaba esperando en vano y el dios no venía. Entonces, el hombre, que es el animal más inteligente de la naturaleza, ideó unos planes B. Al más inteligente, se le ocurrió que había que encerrar a las mujeres en un lugar sagrado por si un día venía el dios. Los dioses, que evidentemente están algo ocupados, se ve que mucho interés en este lugar sagrado no tenían. Entonces, nuevamente el hombre más inteligente del lugar se le ocurrió. Si el dios no viene, el dios puede ser representado por un hombre cualquiera. En los grandes misterios de Ulises, que era una ciudad cercana a Atenas en la antigua Grecia, se celebraba el culto a la diosa Deméter, que era la diosa de la agricultura. Ahí, la sacerdotisa de Deméter, esperaba alguna vez la llegada de Zeus. Zeus, que se ve que la única mujer que no poseía era la que en realidad lo buscaba, terminaba siendo representado por el hierofante, que es el título que poseía el sumo sacerdote de los misterios de Ulises. Pero como Grecia es la cuna de la civilización, la práctica sexual era simbólica. El hierofante se privaba de su sexualidad aplicando ese cicuta, que al contacto con la piel produce una especie de anestesia. De este detalle no estaban enteradas las personas, y se comían el verso de toda la teatralidad que hacían las penumbras enrolladas entre ellos mismos. Luego de esto, el sacerdote mostraba una espiga de maíz, que supuestamente era el fruto de la unión divina y el público en lo que sigue. Había otros pueblos en que se esperaba sí o sí la presencia del dios, y no había representación que valiera. En Babilonia, en el santuario de Baal, en el piso más alto, había un templo sin imágenes y sin devotos, y en él, un lecho. Solo había una mujer, que según decían, había sido elegida por el mismo dios entre todas las mujeres de Babilonia. Decían que el dios iba al templo por la noche y dormía con ella, y ella no podía tener relaciones con ningún otro hombre mortal. Vivía sola de por vida en lo alto de la torre. En Tebas, Egipto, dormía una mujer en el templo de Amón, como consorte del dios, y ella tampoco podía dormir con los mortales. Este personaje era muy importante, tan importante como la reina de Egipto. Los egipcios siempre pensaron que los reyes y reinas eran engendrados por los dioses que habían tomado la forma de los faraones. En Atenas, los reyes griegos padecían también de estos engaños divinos. Dionisio, el rey de David, se unía todos los años con la reina. Si era él o alguien disfrazado, no lo sabía. Aristóteles narraba que estas ceremonias tenían lugar en la residencia del rey conocida como el establo, y era el conocimiento y consenso de los reyes. En la India, en Bengala, todas las mujeres del lugar tenían la suerte de consagrarse sexualmente con el dios Dharma. El resultado era una fantástica orgía, puesto que a Dharma lo representaban todos los hombres. La cosa arrancaba así. Los hombres se retiraban a un bosque sagrado, y las mujeres se reunían en la casa del sacerdote principal. Luego de un rato, las mujeres se volvían a reunir con los hombres. El sacerdote iniciaba el desenfreno tomando a una de las mujeres, simbolizando supuestamente la unión del cielo y la tierra. Y el resto observaba y cantaba, y luego arrancaba la vida. Después de esta fiesta, si el sol no salía con todas sus fuerzas a alumbrar y ayudar al brote de los cultivos, a corto plazo la orgía se repetía para cambiar el resultado. Y esta es un par de historias sobre las uniones, tal vez matrimoniales, entre las mujeres y los dioses o los vivos disfrazados. Y ahora ya lo sabes. Si te gustan este tipo de historias, dejame un comentario contándome de qué te gustaría que habláramos. No olvides de suscribirte y darle like al video. Saludos.